... Atacan a tiros la vivienda de la inspectora del COPEI Cesar, Karol Blanco Gamarra, quien se encuentra en estado de gestación, salió ilesa. Drummond incrementó producción de carbón en el mes de enero. También batió el récord de cargue de un buque carbonero. Asesinaron a Lamparita en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Vigilante fue baleado en el barrio Bello Horizonte de Valledupar, mientras que en San Diego atentan contra un hombre que es investigado por supuestamente asesinar a su suegra. Inspeccionan centros de salud en zona rural de Valledupar. Hasta el mes de marzo, autoridades municipales extendieron restricciones en el baleario Hurtado y La Vega. Gobierno Nacional abre nueva convocatoria para apoyar a las familias con pago de pensión de jardines y colegios. Juan Camilo Becerra anotó para la victoria de su equipo en el fútbol de España. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Y vamos de inmediato con el desarrollo informativo. En el municipio del Copey, las autoridades están investigando un hecho registrado en esa localidad cuando fue atacada la vivienda de la inspectora de ese municipio. El alcalde ha realizado un consejo de seguridad para analizar esta situación. Este es el hecho informativo registrado en el norte del departamento del CESAM. Buenas noches. Bienvenidos. La vivienda de la inspectora del municipio de El Copey Cesar, Carol Blanco Gamarra, recibió varios impactos de bala la madrugada desde el lunes 8 de febrero. Dos de esos proyectiles impactaron en la habitación de la funcionaria que se encontraba junto a su esposo. Carol Blanco, quien está en estado de gestación, resultó ilesa en el hecho. Al parecer, la vivienda que está ubicada en la carrera 16 entre calles 13 y 14 del barrio El Bosque registra cinco impactos de armas de fuego. Los móviles y autores del hecho son materia de investigación por parte de las autoridades. El saludo a esta hora es para Eduardo Retamoso Polo, que ya está desde su residencia, aquí en la pantalla de RTA Noticias. Buenas noches, Ubaldo. Un saludo muy cordial a usted y a todos los televidentes. Desde casa, oficiando para RTA Noticias. Comenzamos hablando de noticias de orden público y tiene que ver con la muerte de un hombre la mañana de este lunes 8 de febrero en el barrio Nuevo Milenio de la capital del Cesar. Residió en el pacto de bala a la altura de su cabeza. Cuando apenas iniciaba la mañana de este lunes 8 de febrero, se presentó un hecho que alteró la tranquilidad de la comunidad del barrio Nuevo Milenio Sur de Valledupar. Siendo las 7 de la mañana, fue asesinado un hombre identificado como José Fernando Sánchez Pérez, de 29 años de edad. Según testigos del hecho, este hombre fue interceptado por un sujeto que, sin mediar palabras, le disparó con arma de fuego. Uno de esos proyectiles lo impactó a la altura de la cabeza, quedando tendido sin vida en la terraza de una vivienda. Sánchez Pérez, conocido como Lamparita, fue ultimado en la Manzana 1, casa 731, del barrio Nuevo Milenio. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes. Según el reporte de las autoridades, el hoyo exiso presentaba anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, amenaza y porte ilegal de arma de fuego. Andrea Rodríguez también está con nosotros en la información de hoy lunes, aquí en nuestro informativo RTA Noticias. Andrea, buenas noches. Waldo, muy buenas noches. Comenzamos esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Un saludo muy especial para todos los televidentes. El gobierno municipal mantiene las medidas restrictivas en los ríos y balnearios del municipio con el fin de evitar la presencia pasiva de visitantes y la propagación del coronavirus. La indisciplina ciudadana en el municipio de Valledupar ha obligado a las autoridades a mantener algunas medidas restrictivas para evitar contagios por COVID-19. Tal es el caso de los balnearios Hurtado y La Vega, donde se busca evitar aglomeraciones y convertir los sitios turísticos en focos de infección. Por medio del Decreto 092 del 5 de febrero de 2021, la Alcaldía de Valledupar extendió las medidas de restricciones en los mencionados balnearios hasta el lunes 1 de marzo de 2021. El aforo no podrá superar las 500 personas y estará habilitado un solo punto de entrada a los balnearios. También está prohibido el ingreso de elementos y utensilios de cocina, tales como ollas, calderos, cabas, refractarias, termos, asadores, así como cualquier otro objeto similar a los indicados o que a juicio de las autoridades competentes fomenten los denominados paseos de olla o cualquier otro acto de preparar o cocinar alimentos dentro de estos lugares. Durante las 24 horas del día estará vigente la Ley Seca en Hurtado y La Vega, medida que surte durante los fines de semana hasta el 28 de febrero. Por otro lado, a través del Decreto 021, la Alcaldía de Valledupar mantiene otras medidas, como lo son las restricciones de horario hasta las 11 de la noche en todos los establecimientos comerciales del municipio. También están prohibidos los eventos, fiestas clandestinas y celebraciones carnes tolendas que se lleven a cabo en Valledupar y promuevan aglomeraciones. En Soacha, Cundinamarca, fue asesinada una mujer oriunda de San Martín, en el sur del Cesar. Una joven oriunda de San Martín, Cesar, fue hallada asesinada y violada en una vereda de Soacha, Cundinamarca. El cuerpo sin vida de Elizabeth Moreno Julio, de 20 años, fue encontrado por campesinos que trabajaban en la zona rural de la vereda Panamá, en la Comuna 6 de Chico, en Soacha. Estas personas quedaron horrorizadas luego que en esta zona boscosa encontraran el cadáver de Elizabeth, el cual estaba semidesnudo y con un golpe en la cabeza. Según relato el diario Extra de Bogotá, la primera versión señala que fueron unas personas que salieron de sus trabajos en la alfarería de la vereda Panamá y en el camino ven una zona boscosa, unos pies, por lo que se acercaron para ver más cerca, encontrando el cadáver de una jovencita de aproximadamente 20 años, motivo por el cual de inmediato dieron alerta a las autoridades. Los investigadores inicialmente no encontraron algún documento que los ayudara en su identidad, pero horas más tarde, familiares de la mujer la identificaron. Los expertos forenses esperan poder obtener algún elemento que ayude con la identidad del o los homicidas, quien evidentemente conocía muy bien la zona. Continuamos con nuestras historias urbanas. Hoy nos ubicamos en una intersección semafórica que prohíbe el cruce a la izquierda. Sin embargo, los vehículos ignoran esta prohibición. Esta es nuestra historia urbana de hoy con Margarita Igles. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Esta es la esquina del semáforo de la diagonal 21 con calle 16, donde se encuentra también ubicada Salud Total. Desde hace mucho tiempo, cuentan los conductores que transitan por el sector que la mayoría de veces es necesario desobedecer la señal de tránsito que se encuentra en el semáforo, debido a que deben dirigirse de forma inmediata a la clínica Valle de un Parque, que se encuentra ubicada en la carrera 15, cruzando hacia la izquierda del semáforo. Bueno, la solución para mí es la siguiente. Viniendo de la Olímpica, por la calle 16, hacia la gobernación, en todo el semáforo de Salud Total, para que no hagan el cruce que es prohibido subiendo hacia la clínica Valle de un Parque. Para mí la solución es que cuando cambie el semáforo en verde, el que viene de la gobernación hacia acá, esté en rojo, para que no haya un choque ahí. Esto es lo que uno de los conductores propuso a RTA Noticias, precisamente porque es muy recurrente esta acción que se cataloga como imprudencia vial. Margarita Eguis para RTA Noticias. Historias urbanas. Periodismo que escucha a la gente. Muy preocupados están los usuarios del Hospital Eduardo Arredondo Daza a raíz de la solicitud de citas telefónicas que no son entregadas porque colapsan las líneas telefónicas. Las denuncias se han conocido a través de la cuenta de RTA Noticias en Instagram. Los usuarios de RTA Noticias están diciendo que tienen muchos inconvenientes para solicitar sus citas, especialmente en la Nevada, en los 450 años y en San Martín, las sedes que tienen mayor movimiento del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Hago una pausa para Comerciales. De vuelta, otras informaciones. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Genio Cell. Mucho más que celulares. Última tecnología en todas las marcas. Modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles, apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Constructora Garbajal y Soto, entregará próximamente, las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En el barrio Bello Horizonte de Valledupar, un vigilante comunitario resultó herido en condiciones que aún están investigando las autoridades. Juan José Álvarez, de 25 años, fue herido de gravedad con arma de fuego la madrugada del domingo en la Manzana 16 del barrio Bello Horizonte de Valledupar. Un proyectil ingresó por el hombro izquierdo y salió en el cuello. Según se conoció, la víctima se encontraba pasando revista, ya que elabora como vigilante del barrio, cuando de repente se le atravesaron dos sujetos en una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego tipo pistola y sin mediar palabras le realizó varios disparos. El vigilante de nacionalidad venezolana fue remitido de urgencias al hospital Eduardo Arredondo Baza, Sedela Nevada, donde le prestaron los primeros auxilios. Luego fue conducido hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde recibe atención especializada en la unidad de cuidados intensivos. Las autoridades investigan los móviles y autores de este hecho. Un hombre que está siendo investigado por supuestamente asesinar a su suegre en el municipio de San Diego o Cesar, fue herido de varios impactos de bala la noche de este domingo. En delicadas condiciones de salud se encuentra en una clínica de la ciudad de Valledupar el electricista José Feliciano López Guerrero, conocido como Murdo, de 36 años de edad. Este domingo fue atacado a balas en medio de una parranda en el municipio de San Diego o Cesar. López Guerrero fue agredido por un joven de 20 años, conocido como El Indio, tras una riña que se generó en una vivienda en la que departían. José Feliciano fue impactado en el Toraz y en la zona maxilar izquierda, por lo que fue remitido de urgencias hasta el Hospital El Socorro de San Diego, donde le prestaron auxilio. Luego fue conducido hacia un centro asistencial de Valledupar, donde permanecen condiciones estables. En contra del electricista cursa una investigación por el asesinato de su exsuegra, Rosibel Jiménez, ocurrido el 19 de noviembre del año 2019 en el municipio de San Diego. También lo señalan de agredir apuñaladas a su expareja, Yendris Jiménez Zabaleta. La policía detuvo en flagrancia al presunto agresor de José Feliciano. Se trata de un hombre oriundo de Aguachica, Cesar, pero residente en el barrio Las Terneras de San Diego, en el departamento del Cesar. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. El Ministerio de Educación abrió nueva convocatoria para que padres de familia se pongan al día con el pago de pensiones en colegios y jardines de todo el país. Este lunes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, anunció una nueva convocatoria para que padres de familia se pongan al día con el pago de pensiones recibiendo una ayuda económica de hasta el 100% de la pensión. Se trata de una línea de crédito total o parcialmente condonable que hace parte del Fondo Solidario para la Educación, el plan de ayudas para el sector lanzado por el gobierno en medio de la pandemia. Los créditos a los padres de familia son administrados por el ICTES y no requieren codeudor. En el caso de los que están en estratos 1 y 2, se condonará el 100% del crédito a los de estrato 3 el 90% y a los de estrato 4 el 50% bajo la condición que el estudiante cumpla con sus estudios, pase el año escolar y sea matriculado al grado posterior. Esta convocatoria estará dividida en dos etapas. La primera inicia este lunes 8 de febrero y está dirigida a las 33,800 familias que quedaron en lista de elegibles en la convocatoria de 2020. La segunda etapa iniciará el 15 de febrero y estará dirigida a nuevos padres que decidan aplicar. Uno de los requisitos es que el padre de familia se encuentre en mora en uno o más meses del año escolar de 2020. La línea permitirá la financiación de pensiones hasta por seis meses y cubre un monto máximo total de un millón doscientos mil por estudiante postulado. Recuerde que la postulación la hacen directamente los jardines y colegios a través de la página web del ICTES donde será evaluado el caso y posteriormente le será informado si fue beneficiario con esta ayuda. Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen. Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Momento de hacer una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Señal para todos. Dos veis en Bocconia a través del Canal 9. El 2021 es un año para mostrar que nada nos derrumba. Es un año para ser más empresarios que nunca. La Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Reucesar te invita a que te acerques a nuestras oficinas y a adelantar tu renovación del registro mercantil, registro nacional de turismo, registro único nacional de libranza y registro de entidades sin ánimo de lucro. Recuerda que el plazo máximo de renovación es el 31 de marzo. Asimismo, te invitamos que renueves tu registro único proponentes RUP cuya fecha límite es el 7 de abril. Aprovecha los descuentos y tarifas especiales que tenemos para ti. Recuerda que cumpliendo tus obligaciones mercantiles apoyas a todo tu gremio empresarial. Entre todos, trabajamos por la reactivación económica responsable. En la Cámara de Comercio de Vallupar para el Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ricardo Rojas Osorio Elegancia y Exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia Ophthalmo Piñeres es una clínica especializada en ophthalmología En la clínica Ophthalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio subespecialidad en glaucoma subespecialidad en segmento anterior y córnea subespecialidad en oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio Albert, Landy, María Ángel Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana Freddy, Lorena Iván Dayanis Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen Creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene PON 5 Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas bicicletas barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas aplican condiciones y restricciones Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias El gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza Olmer Jiménez Tita visitó los centros de salud de los corregimientos de la zona sur en compañía de la asociación de usuarios y líderes de la comunidad con el fin de inspeccionar la situación real de los centros de salud Después de ello se plantearon soluciones y compromisos para llevar un servicio con calidad humanizada Al tiempo Olmer Jiménez gerente del hospital manifestó su compromiso con los centros de salud aseverando que hoy día son muchas las falencias que los aquejan pero en las cuales ya se encuentran trabajando para brindar solución a todas esas necesidades que tienen que ver con la salud desde la infraestructura en los diferentes centros como en insumos y la presencia del talento humano Por su parte Nicolás Maestre Cuello representante del Consejo Comunitario de los Venados dijo que van a darle todo el apoyo desde esta población para lograr uno de los mejores centros de salud en la zona rural De igual modo los habitantes de la zona agradecieron la cercanía que se ha tenido desde el hospital con la comunidad para que juntos puedan resolver las necesidades Juan Camilo Becerra Maya volvió a marcar en el fútbol de España esta vez anotó en la victoria de su equipo en la fecha 13 del fútbol ibérico El delantero vallenato Juan Camilo Becerra Maya abrió el marcador en el partido de su equipo que ganó 2 por 0 al hospital de duelo que correspondió a la fecha 15 del campeonato de la tercera división del fútbol de España Mi compañero está súper solidario y consigo marcar que nuevamente nos da un aire y bueno creo que es el premio a un trabajo muy arduo que venimos haciendo hace mucho tiempo y esta victoria sin duda nos va a dar la fuerza necesaria para encarar este tramo final de la temporada El atacante de 22 años marcó a los 55 minutos del partido posteriormente Maikas puso el 2-0 a los 87 Pasar por estos momentos un tanto complicados te forjan carácter te ayudan a ganar experiencias sobre todo en esta categoría Becerra completó su cuarto gol de la temporada con el español B Pero esta experiencia es necesaria apuntar los momentos complicados seguimos estando en una situación complicada a mi parecer a pesar de la victoria hoy hay que hacer mucha autocrítica tenemos que dar más podemos dar más El equipo donde milita el jugador Vallenato se enfrentará en la próxima fecha a Lleida en caridad de visitantes Terminamos nuestra emisión de hoy aquí en RDA Noticias vamos a contarles más detalles permanentemente en nuestras plataformas digitales y en nuestra página rdanoticias.com Recuerden que todos los días estamos a las 6 y 30 de la tarde por el canal 12 Muy buenas noches y en nuestra página y en nuestra página